Hacer un agradecimiento, una compensación a Plato por el recibimiento que tuvo con la familia mía. Fue cuando aprendí la leyenda y quise escribir la historia de Plato que no la había. La tradición oral de nuestro territorio tiene capítulos especiales en la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta. Uno de ellos, titulado Proceso de Formación y Evolución Histórica del Pueblo de Plato. Este es un libro que está, los habitantes de Plato, las indígenas que había en Plato, todo el proceso evolutivo. Sobre la línea de vivencias e identidad del Caribe, también se realizaron dos conferencias denominadas Saberes Botánicos de la Diáspora Africana y el Caribe, Espacio de Rivalidad y Conocimiento Científico. Analizan la labor o la participación de la diáspora africana en lo que es en el Caribe, heredamos desgraciadamente el proceso de esclavitud de más de 12 millones de africanos y necesitamos contar sus historias. Y esta charla se enmarca precisamente en ese tema tan global y tan complejo que es el Caribe, porque hay que conocer el espacio en el que se enfrentan las armadas, los barcos, por lo tanto hubo que organizar expediciones cartográficas para conocer cabos, costas. La quinta edición de la Filsmar sigue contagiada de la alegría infantil. En su agenda abrió un espacio para la premiación del concurso Los Niños Pintan a Gabo, quienes en sus trabajos le dieron vida a la obra del Nobel. Alcanzamos a apreciar en muchas de ellas el talento, porque no solo era pintar solamente, sino la utilización de elementos no comunes a la pintura, el colás. Con mi obra quería plasmar las diferentes características de los diferentes libros que hizo Gabriel García Márquez. Durante el segundo día de feria, el sello editorial Unimagdalena lanzó el libro Ordenación Pesquera Participativa en Colombia, Guía Metodológica, y presentó el titulado El amor también es triste.